Bien, y cambiamos radicalmente de tema, pues Youth Matters es una organización en el noroeste de Arkansas donde se busca ayudarle a los jóvenes a seguir los buenos pasos, pasando un buen rato y en un ambiente sano y agradable. Veamos la nota. Manuel Estopani es el director de Youth Matters, donde está abierto todos los viernes para todos los jóvenes que quieran ir. Hay juegos, actividades, comida y también les ayudan a ver que las drogas no es un buen camino y que en la vida hay esperanza. Y aquí estamos ayudando a jovencitos que también andan teniendo problemas y hay otros que simplemente no tienen nada que hacer. Y cuando alguien no tiene nada que hacer, pues a veces hacen cosas que no deben de hacer. Entonces estamos en Rogers, Arkansas, como tú dijiste, Centro Cristiano, y ya tenemos más de siete años ahí ayudando a jóvenes y jovencitas. ¿Cómo les ayudamos? Formamos relaciones con ellos, les hablamos de diferentes oportunidades, pero lo más clave para nosotros como Ministerio de Youth Matters es que plantamos esa semilla que un día va a crecer y dar fruto, como lo hemos mirado y como la Biblia lo dice. El Youth Matters ayuda a los jóvenes a tener una actividad fuera de casa y los ayuda a centrar sus ideas para tener un camino con más claridad. Más de 60% de los jóvenes que estamos aquí, no en el mundo, no en la nación, pero aquí en nuestro estado, hay muchos que no tienen un papá y no tienen una mamá en casa. Y no que están trabajando los papás, pero que ellos viven con un tío o una tía y hay mucho de eso. A veces los jóvenes, cuando ellos llegan aquí a Youth Matters, ellos sienten una familia, una unidad. Ellos nos miran a nosotros, no como papás. Cuando digo nosotros, mi mamá, todos los voluntarios que llegan ahí, nos miran como parte de su familia. Alguien que cuando ellos tienen problemas pueden hablar con nosotros. Cuando ellos quieren llorar, ellos lloran con nosotros. Cuando ellos quieren abrirse, ellos se abren con nosotros. Y ahí es donde podemos traer esa palabra que va a crecer un día que les va a impactar, que les ha impactado. Y eso es lo que Youth Matters es. En otras palabras, el Youth Matters es un programa llamado After School, donde los padres o tutores deben firmar para aceptar el ingreso del joven. Y van personas de la iglesia que van a recoger a estos jóvenes a diferentes escuelas y los viernes los traen. Cuando ellos llegan ahí, ponen sus mochilas en los lockers, ponen sus mochilas al lado y tienen un tiempo de convivio entre ellos. Llegan de la escuela, todo el día han estado sentados, sus mentes estresadas por el trabajo que andan haciendo. Y ellos llegan y se relajan, entre ellos hablan. Y después de eso les damos de comer. Y después de eso les damos de comer otra vez espiritualmente hablando. Y pues así es como esos tres principios. Recibir a la gente, darles de comer, para lo físico y también para lo espiritual. Es lo que Jesús hizo. Si es padre de un joven que pueda aprovechar este programa, no duden en contactarlos.